4 personas de un mismo núcleo familiar que se encontraban sentadas en la terraza de su vivienda esperando que la empresa Aire restableciera el servicio por poco son víctimas de un fatal accidente de tránsito cuando una camioneta perdió el control y se estrelló contra un árbol que estaba a escasos metros de la vivienda. Este suceso se registró a las 4 de la tarde del pasado domingo 23 de abril en la Carrera 15 entre calles 18 y 19 en el barrio San Martín de Maicao. El accidente quedó registrado en vídeos de cámaras de seguridad. Se conoció que el conductor de la camioneta fue llevado hasta un centro asistencial para la valoración médica mientras que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del precáncio.